Este es un cupón electrónico. Algunos supermercados como este tienen cupones que puedes agregar a tu tarjeta de ahorro. Debes ir a la página de internet, escribir el número de tu tarjeta de cliente y te indica qué ahorros tienes en tu tarjeta. El esmalte para uñas tiene un descuento de 50 centavos y quedará en 2 dólares y 39 centavos. Pero con mi tarjeta descuento un dólar y 50 centavos. Y además tengo un cupón de un dólar de descuento que lo dejaría gratis. Aquí no aceptan excedentes, pero ellos pueden ajustar el cupón según el precio que tienen. Buscaremos palomitas de maíz, así que llevaremos 10 de estas palomitas. Se supone que están en liquidación, pero debemos escanear el precio para saber. Cada vez que hace una gran compra, recorre el supermercado un día antes. Ayer descubrió una oferta en palomitas de maíz de un dólar con 15 centavos por caja, pero el precio indicado ahora es de un dólar con 99. Ella se niega a pagar de más o perder una oferta, así que consulta el precio del producto. Un dólar con 15 centavos. La etiqueta está mal, pero mi precio es correcto. Como vengo al supermercado antes de comprar para revisar los precios, sabía que estaba en liquidación. Normalmente un cliente común habría visto un dólar con 99, pero yo sé que es un dólar con 15 centavos. Con sus últimos productos en el carro, Antoinette está lista para la caja. En una ciudad cara, sus dos carros llenos de productos pueden fácilmente costar más dinero del que puede pagar. Es crucial que sus cálculos sean correctos. La caja debe ser la peor experiencia. Eres tú contra la computadora. Eres tú contra la cajera. Eres tú contra el supermercado. Quieres que todo salga bien, pero nunca sabes lo que va a pasar. La madre trabajadora, Antoinette Peterson, compra cerca de 500 dólares en productos alimenticios y caseros para aumentar su reserva. La presión de ser el sostén económico de su familia no le permite cometer errores en la caja registradora. Me siento nerviosa ahora y preocupada porque debo asegurarme de que todo resulte como lo he planeado. Ver cómo va aumentando el total es demasiado. El corazón se me sale. Por suerte, no soy yo. Lo siento. No, no, no. Son 427 dólares y nueve centavos. Es increíble. Yo no tengo 427 dólares en mi billetera ahora. No es un restaurante. No podemos ir a lavar platos. Así que espero que mis cálculos sean correctos. Veamos qué ocurre. Veamos. Aquí vamos. Son solo 272. Debería ser menos. Antoinette detiene a la cajera cuando se da cuenta de que los cupones para sus latas de atún no se contabilizan correctamente. Usted lleva atún común en lata, ¿verdad? Bien. Este cupón solo funciona para el atún gourmet o de selección, el envasado en bolsa o lata dorada, no el atún regular. Dice que tiene que ser el que sale en la foto, pero yo sé que si dice algo en el cupón es por la marca y no necesariamente por el producto que está en la foto. No está dispuesta a aceptar lo que dice la cajera ni a gastar dinero adicional. Por eso exige hablar con servicio al cliente. Necesito ayuda, por favor. Gracias. Me gustaría asegurarme de que puedo usar este cupón. Muy bien. Cuando ella lo escanea no descuenta, pero yo llevo de esa marca y ella dice que es según la foto y no según la marca. Está bien. Puede usar este cupón. Eso es porque aún no aparece en el sistema. Entonces puedo usarlo para esa marca. Sí, esta vez vamos a ignorar eso. Siempre ayuda a conocer la política de cupones. Con el problema resuelto, la transacción de Antoinette continúa. Ahora revisa cada cupón escaneado y cada reducción de precio para garantizar que no se cometan más errores. Su total es 45 dólares y 50 centavos. Sí, lo logré. Visión cumplida. Gracias por el desafío del mes, del año, de mi carrera. Me siento bien. Mis manos aún están temblando, pero fue excelente. Esto es más alto que yo. La compra de Antoinette incluye 15 cajas de pasta, 25 bebidas deportivas y 20 latas de atún. Su precio de venta total fue de 427 dólares y 9 centavos. Después de los cupones, solo gastó 45 dólares y 50 centavos para un ahorro del 89%. La compra de hoy debe haber sido la más grande que he hecho en toda mi vida. En la ciudad de Chicago es realmente difícil conseguir buenas ofertas. Todo es muy caro aquí, pero si conoces las reglas y conoces varios supermercados, puede resultar. Adoro sentir que sí, lo logré. ¡Ching, ching! ¡Ching! Gracias por ver el video.